o se lo vio ahí 18 años ya mayor de edad cumple hoy hoy cumple lo que es somos de quisqueya y su productora jenny gómez la tenemos con nosotros como invitada en el día de hoy para que nos diga de esta actividad que será esta noche buenos días jenny gómez cuánto hay que bregar para tener 18 años pero sobre todo a los 18 hay que dar renda suelta se tiene que mantener solo así es bueno pues no nosotros yo estoy aquí en san nicola como ven si bueno estoy aquí porque estaba todo es dándome un toque final en el cabello ya no yo dije pero tú sabes que tengo que maquillarme más tarde yo pero yo no tengo ni maquillaje bueno el que lindo lindo esta noche está todo listo este escenario quedó extraordinariamente espectacular decorado bien típico bien nuestro un mes va a ser un ambiente donde todos se van a sentir que está como un pueblecito ya en república dominicana y no le quiero adelantar mucho pero sí todos los artistas están aquí están confirmados vizquiana marcel herón díaz jose olivo que es el nuestro y la diversión a la diversión segura que va a estrenar el tema oficial de somos de quisqueya y todo acompañado del ballet folclórico de ramona tendremos bizcochos tenemos el brindy con champaña lo mejor es que esto es completamente gratis quisimos hacer una fiesta popular sustentada con una revista bueno yo le bueno no 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 me voy a salir de cámara pero le va a dar una privicia con la revista que la tengo ahí con el lanzamiento oficial de somos de quisqueya la revista impresa que viene a hacer lo mismo que es la voz de los dominicanos de aquí y de allá restaurante casa del mar 6 de la tarde en western le adelanto algo es verdad que gratis pero me han llamado muchas personas reservando me está voy para allá a guardarme 10 en una mesa de 10 una mesa de 5 una mesa este no va a haber alteración de precios ni en la comida ni en la bebida de que el que quiera consumir en el restaurante nosotros tenemos nuestros brindis pero el que hay ven porque haya una fiesta va a ver que una cosa es su verano él él es como un poquito y puesto de mar es muy bueno no no en el estado de la fiesta y hablamos de la fiesta y que será transmitida en vivo por canal américa y si usted tiene que salir en vivo en vivo pero el programa porque también va por américa américa se van a unir una red de plataforma me han estado llamando y bueno si ustedes se unen a la cadena de canal américa por ejemplo cananga tv la mía tv prod hotel bueno no quiero pecar pero va a ser retransmitida después el próximo sábado a las 10 pero atención canal de la tv micha cabana que me ofreciste que no me ha llegado al canal de la tv la chacabana que tú me ofreciste no me ha llegado en el este por guaymate tv es una amplia plataforma que yo dije bueno pero este bebé si van a ser bendecidos que la revista no hay que celebrarlo le dice 18 años tú lo dices fácil pero como que no es nada dime tú yo creo que en los últimos como del 17 para acá he visto toda la evolución que ha tenido el programa pero no ha sido fácil la gente cree que es fácil hacer un programa como somos de quisqueya semanal sí porque nosotros peinamos en su el como el todo new jersey también grabando contigo lo vamos a retomar esos viajes aparte de los turísticos internacionales los turísticos de república dominicana que por cierto vino casi todo el estado de república dominicana casi todo algunos por razones de tiempo nosotros habíamos incluso coordinado para que en paz descanse no se viniera pero falleció pero si estamos muy contentos con los cambios al neto fui yo pero no lo dejé al neto fui yo pero no lo dejé fui yo pero no lo dejé no pero el neto siempre estuvo escuchando oye el neto siempre estuvo escuchando el aniversario el aniversario y nunca dijo bueno pero cualquiera voy para allá yo dije pero ven acá ay mi hija es eso sí tiene la familia entera aquí él podía ir sin problema no 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 lo quiero por allá Jorge es otro que me lo quiere llevar por allá no lo ve conmigo no lo que pasa es que después yo me lo yo me lo quedo ay pero aquí son me brindaron café en el aire ay que lo que pasa es que esos somos los dominicanos del alto mahala a buen tiempo no somos los dominicanos así se me pone el amplio mira el amplio Jenny ahí para que se vea esos son los dominicanos miren como a Jenny me pasaron su café espere en el aire ahí miren ahí miren ahí miren ahí miren ahí miren la gente estos son los dominicanos miren miren eso es el alto mahatan en la 1 y estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo café déjame ver si está bueno de mi amigo Montaz el restaurante de mi amigo Montaz te voy a enviar esta noche óyeme te voy a enviar Cartagena una taza de Somo de Quisqueya porque tenemos muchos souveniles tenemos el pin ay pero yo te tengo una a ti aquí déjame ver si está por aquí mírala aquí yo te tengo una aquí mírala ahí mírala ahí mírala ahí la tuya mírala ahí ah bueno nosotros vamos a tenerle Somo de Quisqueya llaveros pinta mírala tuya ahí pues mándamela mándamela ya te la voy no no yo te la llevo yo porque voy para allá ay 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 oye Vickiana y Marcel tienen un fans que yo no sé qué va a hacer con la media esa es la pregunta que yo te quiero hacer cómo tú pudiste unir en un solo escenario a Marcel y a Vickiana dime eso cuéntame es histórico te voy a decir algo cuando comenzó Somo de Quisqueya la oficina en la zona colonial yo la comencé con Marcel entonces nos une una amistad viejísima pero Vickiana se ha convertido como una artista oficial de Somo de Quisqueya fue la primera persona que entrevisté hace 18 años cuando hice el 40 aniversario del colegio periodista vino vino para el viernes de la prensa entonces ella tenía previsto venir en otra fecha y yo le dije ay no manita tú tienes que estar ahí y cambiamos vuelo y aquí está es como afecto es histórico Marcel y Vickiana no pero eso va a quedar espectacular y a lo mejor al final hayan sorpresas con esas cosas yo no quiero agradecerles ay muy emocionada con el equipo de producción todo impecable decoración todo todo está listo hasta el área donde va a estar Canal América está reservada ahí con sillones VIP ya tú sabes todo para que quede ya lo sabes óptimo hice una vica al estilo Jenny Gomez bueno si me gusta la cosa bien hecha uno hace el esfuerzo porque si hace el esfuerzo por lo menos quedan bien aunque no queden óptimas pero trabajamos pero ahí está todo el mundo todo el mundo invitado para esta noche a las 6 de la tarde y los que no puedan ir lo pueden ver por Canal América y American Cabler USA y la red de plataforma que estarán unida al Canal América en el día de hoy ¿quienes? yo sé que tú estás la musiquita ahí te me despide ya está estamos aquí ya celebrando ya vino alguien con una música ustedes lo pueden oír esto es Washington High gracias los esperamos esta noche este es vivo o virtual tengo el lento desesperado que quiere terminar el programa así que para terminar hacer la producción para terminar hacer la producción de lo que falta fielta y felicidades en tus 18 años gracias son muchos más que faltan ahora gracias muchos más adiós primero vamos a la paja